¿Cómo andas, Sandrito? Hicimos una encuesta y el 95% dice que lo haces. No lo harás. Te felicito. ¿Y usted no se opone, Don Vic? Y yo que a usted le diría a la señorita Guillermina que se vaya a sentar a otro lugar. Se va a sentar a otra parte, ¿sabes? Porque hoy ella no tiene mucha ropa puesta, que digamos. Son 20, son tuyos. Feliz aniversario. Gracias. Por favor, comprame tres atados de pucho. El deber me llama. Bueno. Después le consigo lo suyo. ¿Se cree que yo no sé que usted anda también comprando cachivachas de la tele? ¿Para qué sirve esto? Dígame. ¿Y estas cosas? ¿Esto para qué sirve, eh? ¿Esto? ¿Qué es esto? Mirminia philossula. Es una hormiga predadora. Pica a sus víctimas con un aguijón similar al de las avispas. Pero para mí, mi insecto favorito es la cucaracha. Es un insecto perfecto. Eso los monos no lo entendieron. Por eso desaparecieron. Como van a desaparecer todos. Mi momento de desprecio por la vida y la indiferencia ante la muerte me conducen a los más verdaderos de mi ser. Ahora sí, soy aquel de verdad. Ahora tengo identidad. ¡Mato! Soy el asesino. Las portadas de las crónicas. ¡Qué bien! ¿Y el de qué? El de bellísima cargona. El padre preso. ¡Oh! ¡De lo que ves! ¡Sos de las mamás y de los capuros! ¡Sinora de entradas! ¡Oh! Me ha trovato vestida un po'. ¡Spero no disturbarlo! ¡Sevesta como sevesta, ¡Lei! ¡Sempre esprisa eleganza! ¡Gracias! ¡No, no, sí! ¡Ay, yo leo!